La Secretaría de Seguridad Pública separó de su cargo a 15 elementos de la Policía Estatal y los puso a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca para ser investigados con relación al presunto abuso de autoridad y saqueo a un rancho en Loma Bonita el pasado 13 de octubre. Este caso trascendió luego de la divulgación de un video en el que se aprecia el supuesto operativo policial. El secretario de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón Jauregui, informó que se llegará a las consecuencias legales y los responsables serán castigados. Mira, en este caso los protocolos indican que hay que cesar o hay que suspender de sus funciones a esta gente. Tienen que, ahorita este personal ya fue relevado y concentrado a la ciudad de Oaxaca. Por el momento son 15 elementos y las indagaciones nos llevan a más efectivos, pues vamos a proceder. Los 15 elementos de la Policía Estatal que podrían estar relacionados en estos hechos delictivos fueron concentrados a la ciudad de Oaxaca y será la Fiscalía General la que se encargue de seguir la investigación y definir su situación legal. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.